Tengo unas 10 empresas, pero no los tengo los nombres, la confederación me ha hecho conocer que son 10 empresas. De las 10 empresas en el país que estarían en quiebra o tendrían dificultades en la administración para cumplir con los derechos laborales, al menos cuatro están en el departamento de la paz. El gobierno estaba en la cárcel, en San Pedro, desde el Punto Blanco, una empresa, está Cerámica Victoria, está en manos de los trabajadores, más antes ha entrado, inclusive antes del decreto, ha entrado el Intrabol, que era Irvo La Paz, ahora es empresa boliviana de los trabajadores. Entonces, después tenemos, ahora que están en problemas, el Inserfaz, son empresas que ni siquiera les está afectando el mercado. Los trabajadores fabriles reiteran que la ley de empresas sociales no tiene la finalidad de dañar la inversión privada, sino buscar que los trabajadores cuenten con un empleo seguro. ¿Por qué asustarse a los empresarios? Trabajadores vendemos nuestra fuerza de trabajo y de eso nos pagan un salario, un sueldo. La dirigencia de la Central Obrera Boliviana señala que aún es prematuro afirmar bajo qué condiciones una empresa privada pasaría a manos de los trabajadores. Existen muchos detalles, señalan ellos. Uno de ellos, el financiamiento. Por ello, es necesario conocer la reglamentación de la norma que fue promulgada el primero de mayo. También si esa mercadería que vamos a trabajar tiene mercado o no tiene mercado, los activos, los pasivos, cuántas deudas tiene esa empresa. Gracias. 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 Gracias.